¿Me hablan por el pinganillo? ¿Sí? Que la gentecilla es que... Es la... la... Leche Es que es verdad que estaba un poquillo triste, taciturno, melancólico Pero después de los comentarios que me habéis dejado en el vídeo anterior Es que ha sido como si todos los suscriptores vinieran ahí a abrazarme Y me dijeran No me sigo, no estoy mal, no estoy mal No me sigo, no estoy mal He sentido un super abrazo de miles de personas Ha sido muy bonito Así que después de eso he pensado A ver, ¿de qué manera puedo yo compensar a la gentecilla por ser tan buena gentecilla? He estado leyendo en general comentarios de todos los vídeos Y lo que más me estáis pidiendo es que os enseñe Cómo encontrar un buen apodo para vosotros, ¿no? Sobre todo los que estáis comenzando en esto del rap Pues os preguntáis A ver, ¿cómo puedo encontrar una forma chula de llamarme? Y que no tenga que estar cambiándome el nombre, ¿no? Porque la gente cuando se pone un apodo y se lo cambia cada dos por tres Es como que no se le termina de tomar mucho en serio, ¿no? Un día te llama Herbacio Al día siguiente te llama Eustaquio Pues la gente al final no sabe cómo llamarte, ¿no? Entonces vamos a buscar la manera de encontrar un apodo Que esté chulo, con el que te sientas identificado Y que cuando te pregunten ¿Qué significa tu apodo? ¿Significa algo? A poder ser tú puedes decir Sí, mira, pues tiene este sentido Significa esto para mí, no sé qué Eso, porque eso gusta, ¿no? Eso deja huella en la gente Cuando ves que alguien tiene un apodo Y le preguntas ¿Por qué te llamas así? Y tú le puedes contar una historia Si la historia está chula Es como que se quedan pensando Y luego le cuentan a la demás gente Tío, ¿sabes que este se llama esto con no sé cuánto? Y así tú también te da cómo hacer Y son muchos los privilegios que tiene, ¿vale? Bueno, pues de eso va a ir este vídeo Vamos a encontrar la mejor manera de llamarnos Ya sea para el rap Para cuando comienzas una aventura Pokémon Cuando juegas al parchís con tu abuela Que mi abuela siempre se pone Destroyer 66 Y nos destruye a todos los mietos Flipante lo que hace esa mujer En fin, comencemos Voy zapeando por los vídeos de YouTube Y sin querer vi el canal de M2B Desde entonces siempre miro lo que sube Ven aquí y descubre lo que es M2B Voy a intentar que este sea un vídeo serio, ¿vale? Nadie elige el nombre con el que nace, ¿verdad? Tú simplemente llegas y tus padres te dicen Tú te vas a llamar Eva Seustaquio Y tú no puedes decirle Papá, mamá, ¿por qué me queréis destrozar la vida de esa manera? Porque ahora escucho un venillo muy chiquitillo Y todavía pues no puedes quejarte Pero cuando tú creces ya puedes decir Mira, pues yo me quiero llamar Penesillo HD Pues hay cuatro posibles maneras de encontrar ese nombre Y yo tengo todo lo que necesitas saber para encontrarlo La primera manera de la que puedes escoger tu nombre Es elegir uno que te defina Algo que diga cómo tú eres, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una persona que es muy hipersensible Que siente mucho los sentimientos Pues podría a lo mejor hacer un juego de palabras Con la palabra sentimiento, ¿no? Le quitas el miento y pones sent Y te quedas con sent Cuando te pregunten ¿Por qué te llamas sent? Pues sent viene de sentimiento Porque le pongo mucho sentimiento a las canciones Tú pensando en tu personalidad En cómo sueles reaccionar a las cosas Si eres muy enamoradizo Si lloras con facilidad Si por el contrario eres muy duro Puedes escoger una de las palabras Que tengan que ver con eso que tú eres Y haces un juego de palabras Que quede chulo, ¿sabes? Transformas esa palabra De una manera que quede guay Por ejemplo, si eres una persona muy fría Y tienes el corazón de piedra Pues puedes llamarte Petro Cuando te pregunten ¿Por qué Petro? Pues mira, porque me cuesta sentir las cosas, ¿vale? Que soy un témpano de hielo Es que no siento nada De hecho, ahora estoy hablando contigo Y es como si hablara con una pared No, no me importas nada No significa nada para mí No, yo prefiero serte sincero No eres nada para mí No eres nadie Hay un gran rasgo de tu personalidad Que podrías señalar en tu nombre Y que cada vez que uses tu nombre Y tú veas tu nombre Tú sientas que te identificas con él Porque de verdad eres así Eso ya os dejo a vosotros Que encontráis la mejor manera Si eres una persona muy graciosa Muy cachonda Pues otra posibilidad Es ponerte simplemente un nombre gracioso Un nombre que también le gusta a la gente Simplemente por cómo suena Y eso también pues te abra puertas, ¿no? Porque a veces simplemente Por los nombres y por las cosas Pues a la gente le llama la atención eso Yo he visto algunos nombres por ahí Que digo ¡Cucha este nombre que gracioso! Y eso me ha hecho escuchar Algunas de sus canciones Solo por el nombre Y lo que me ha hecho gracia La siguiente opción que tenéis Ya es un poco más profunda Más seria Y consiste en coger Un hecho de vuestra vida Que os ha marcado mucho Como sea La muerte de una persona O la partida de una persona Y utilizar algo de esa situación Para siempre recordarla Y hacer la tuya Di tú que te enamoraste De una chica Y esa chica se tuvo que ir A vivir muy lejos Y tú le ibas a escribir Una carta diciendo Todo lo que sentía Y que siempre la ibas a creer Etcétera, etcétera Y al final no se la manda Por miedo Simplemente porque Quieres que esa persona No te recuerde demasiado Para que no sufra Y en fin No lo pases mal En cualquier caso No la escribiste en la carta Entonces tú Te pones de nombre Carta blanca Porque es una carta Que nunca llegaste a rellenar Y cada rap que haces Es como rellenar esa carta Como contarle a esa persona Lo que piensas Lo que sientes Cómo ves el mundo Es como un diario Pero que la está escribiendo A otra persona Y que en realidad Nunca se lo llegaste a escribir Es algo muy profundo Y que quedaría súper chulo Cuando te pregunten ¿Por qué te llamas carta blanca? Puedes coger algo de tu vida Que te haya marcado mucho Coger algo de eso Y hacer lo tuyo La última posibilidad Y es una posibilidad chulísima Que casi nunca se le ocurre a nadie Es coger una meta tuya Un sueño Y hacer de eso tu nombre Por ejemplo Si tú estás corriendo A la olimpiada Y tienes el sueño De superar X metros Para ganar no sé quién Pues tú te puedes poner De nombre 3 metros Porque cada vez que ves El nombre de 3 metros Eso te impulsa a seguir adelante Te hace seguir luchando O yo que sé Por ejemplo Tu sueño es ser astronauta Y quieres viajar a Marte Pues te pones de nombre Marte Porque cada vez que ves tu nombre Te impulsa a seguir estudiando A ser un astronauta Y llegar al espacio a Marte Coger una palabra Que cada vez que la veas Te recuerde por qué luchas Y por qué sueñas Y por qué te levantas cada día Y te esfuerzas Y haces lo que haces Y bueno Ya está gentecilla Espero que este vídeo Haya servido A los que estéis empezando Y a los que os queréis cambiar el nombre La verdad es que si se os ocurre algo chulo Me encantaría que lo pusierais Y en los comentarios Y leeros Porque pueden salir nombres muy interesantes Dale a la mano de la autostosis Si te ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Soy Eme Y estás viendo Eme Tume Escucha esta canción con atención A la mención de la atención Que se requiere para darle la razón Cuando digo que persigo Si consigo no consigo Ser testigo Sin castigo Del amigo más querido Yeah